Bola, esto es que se le escapa un huevo ¿Y Andoni hizo lo mismo? Si, yo estaba posando con ellos y se me... ¿Andoni es natural? Si, si Andoni es natural, 100% 100% Yo lo vi en persona amigo Creo que coincide ¿Te ha tocado lo dice? No, estoy matado ¿Gente de Andoni es natural? Natural mi abuela dice ¿No puede ser natural? Si, natural Te lo he ido yo amigo El parecía chiquito La foto que estaba así, masa Es gigante Literalmente es gigante Pensá que mide Pero no me importa Lo gigante que es El helado también es gigante No, es natural amigo, 100% es natural Pongame, pongame Y decime eso Es natural Como virus ¿Por qué como virus? ¿Qué? ¿Qué? How manyancer ¿Qué?